Lo más importante para el Parque Nacional Barranca del Cupaticcio es la conservación y el mantenimiento del mismo, mientras que la parte turística pasa a segundo término aunque tampoco debe descuidar. Por ello es primordial mantener constante comunicación con las autoridades correspondientes, en este caso con la Semarnat y la CONAMP. En entrevista a Socorro Quintana León, diputada federal por el Distrito 9, señaló lo anterior y recordó que en su momento emitió una solicitud de atención a la Semarnat para abordar especialmente el tema del área natural mencionada, lo cual fue una primera etapa y la dependencia federal se comprometió a recopilar un expediente sobre los planes y programas para el lugar, ya que algunos datan de varios años atrás y existe la posibilidad de retomarlos. La representante popular dijo que personalmente recibió un reporte técnico con la descripción de las acciones y el estado del sitio, pero externó su inquietud para ir más allá de ello y abordar algunas tareas que puedan ayudar a devolverle la vida al manantial y su entorno. Adelantó que en los próximos días se reunirá con autoridades de la CONAMP para poner cartas en el asunto y juntos delinear un programa de trabajo para que el parque sea nuevamente el atractivo más importante de Oruapan. Con información de Juan Barreto de Chávez para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.